Último, amistoso, ¿con qué sensaciones o qué balance ha visto? Bueno, de que es un amistoso y que evidentemente no ha sido nuestro mejor partido. Creo que hay mucho margen de mejora, especialmente en la intensidad, en los duelos. Estamos en una categoría que va a haber una barbaridad de duelos individuales y tenemos que vivirlos con mayor intensidad, con mayor ambición por ganar ese tipo de situaciones porque va a haber muchísimas y de la ganancia de esos duelos vamos a tener más posibilidades de ganar los partidos y hoy no hemos estado al nivel en ese sentido. ¿Hasta qué punto ha condicionado también el gol tan pronto que el equipo quizá conviene de reaccionar, luego le ha venido el segundo? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, que no es excusa. Los partidos empiezan en el segundo uno, tienes que estar muy enchufado porque un gol en cualquier categoría a nivel profesional te penaliza muchísimo y empezar el partido perdiendo 1-0 fuera de tu casa, pues es complicado y siempre es difícil darle vuelta. Así que, vuelvo a repetir, son cosas para mejorar, para aprender. Está claro que siempre es mejor que pase ahora, como es sin duda un tópico, pero es así. Y dentro de nada estamos ya en la jornada uno y ahí sí que no puede pasar. ¿Has presentado el once a Juan Martín después de la situación que se vivió? ¿En cambio en el juego de Sergi? Sí, Sergi se ha levantado esta mañana con una molestia en la espalda bastante importante que le llegaba incluso hasta el pubis y no estaba en disposición de poder competir y por eso hemos optado mejor por guardarlo porque no tenía ningún sentido en un partido como este. A lo mejor en un partido de competición hubiéramos arriesgado seguramente bastante más. Pero bueno, la vuelta de Martín que también es importante, de participar prácticamente todo el partido y de que hemos acumulado más minutos de competición de cara a primer partido de Liga. Y eso es lo que me decías, hemos pasado este primer de pruebas y ahora la semana que viene la primera prueba ya sería la Liga, el Albacete ya, Luis. Esto ya es otro capítulo cerrado. Sí, totalmente. Esto era balas de fogueo, ahora viene el fuego real, ahora viene cuando de verdad nos jugamos muchísimas cosas, independientemente de que el mercado esté abierto, esté cerrado, los tres puntos de la semana que viene valen igual que los de marzo. Entonces en ese sentido tenemos que ser muy conscientes de que desde el día uno, de la jornada uno en Albacete, nos jugamos absolutamente todo y que tenemos que dar sin lugar a dudas otra versión, la mejor versión de cada uno y salir adelante e ir a por el objetivo. ¡Gracias!